Gref se queja de actitud de Rubius en Egoland, Alexby se molesta con Nexus, Roberto Zayn es funado en Twitter y él responde de esta manera, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, 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 ¿cómo están gente? Espero que estén bastante fresquitos el día de hoy, si no puedes, ¿qué les parece? Arrancamos rápido con los chimesitos que les traigo preparado para el video de esta ocasión, pues empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre MrBeast y es que resulta ser que el mismo MrBeast está a punto, a punto, literalmente es que diariamente se están compitiendo aquí un lugar y vemos que en cuarto lugar con mayores suscriptores, en todo el mundo está PewDiePie, en quinto lugar está un canal llamado KidsDianaShow y luego en sexto MrBeast y vemos que MrBeast está a 100,000 suscriptores de diferencia de KidsDiana y a partir de ahí, pues comenzaría una batalla épica entre MrBeast y PewDiePie. Pero bueno, el caso es que KidsDiana es un canal el cual es muy constante, sube muchos videos en semanas y sin embargo MrBeast, su último video fue hace cuatro semanas, casi un mes, por lo que si MrBeast llegase a subir otro video a su canal de YouTube, esto lo pondría precisamente en quinto lugar, arrebasando a KidsDiana. Y ahí comenzaría precisamente una lucha entre PewDiePie y el propio MrBeast que haría que más personas se suscribieran a MrBeast y KidsDiana pues ya quedaría muy lejos del mismo MrBeast. Y se haría una batalla entre los dos creadores de contenido más grandes en todo el mundo, como tuvo que haber sido en un principio y no PewDiePie contra tres series. Porque si, T-Series ya está en primer lugar, luego Cocomelón en segundo y Seth India en tercer lugar, pero esos no los contamos y una vez que MrBeast supere a KidsDiana, les repito, comenzaría la verdadera batalla de creadores de contenido. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, siguiendo con temas de Estados Unidos, pues resulta ser que Conor McGregor empezó a seguir a Logan Paul, o bueno, mejor dicho, a su manager de Logan Paul en Instagram. Y esto es algo bastante interesante, porque Jake Paul, creo que dije Logan Paul hace un rato, no me hagan caso, es Jake Paul, ¿ok? El caso es que desde hace meses que el propio Jake quería luchar contra Conor McGregor, pero este mismo había mencionado que él no estaba interesado en tener un combate con un YouTuber, con una persona que no tenía ningún tipo de historial en el combate mano a mano. Y ahora, pues parece ser que el propio Conor McGregor, al seguir al manager de Jake Paul, pues podemos suponer que muy posiblemente esto sea para organizar algo. Y la batalla pueda ser posible, no lo sé. A mí sí me gustaría ver un combate así, como lo fue con el propio Logan Paul y Floyd Mayweather, aunque esa batalla estuvo bastante, dejó mucho que desear. Pero esperemos que esta batalla de Conor McGregor con Jake Paul, pues sí sea algo en donde exista un vencedor real. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora sí, pasando a noticias de este lado del charco, resulta ser un YouTuber llamado Akimaru, Akimaru, el cual su canal es de temática de anime, habla sobre animes, mangas y demás, de la cultura oriental de Japón más concretamente, y sus animaciones, pues bueno, resulta ser que este YouTuber hace dos días subió un video el cual se titula Necesito ayuda. Y en este video nos menciona que desde hace meses que está pasando por una mala situación, ya que su madre había tenido precisamente una deuda bastante, bastante enorme, al punto en el que tuvo que vender su casa, y que ahora pues precisamente su madre está construyendo una nueva casa en la cual poder habitar. Akimaru nos menciona que él precisamente está haciendo todo lo posible por conseguir dinero, llegando al punto en el que de igual forma está pidiendo ayuda a sus seguidores para fundearle precisamente una cantidad muy grande de dinero, la verdad que es de 12 mil dólares. Hasta el momento en el que estoy grabando este video cuenta con 330 dólares recolectados, es decir, el 2% en total. Esta campaña termina en 44 días. Y bueno, precisamente mencionó a sus seguidores que quien quieran ayudarlo lo puede hacer para así poder salir de esa situación. Muchas personas podrán criticarlo diciendo que por qué tiene que pedir dinero y no ponerse a trabajar como el resto de personas. Pero a ver, al final de cuentas yo no veo nada de malo aquí. Si él tiene la opción precisamente de poder pedir ayuda a sus seguidores y personas que lo quieran ayudar, no está obligando tampoco a nadie, pues lo pueden hacer. No veo mayor problema en ello. Pero bueno, eso que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Roberto Zayn, y es que el propio Roberto fue fundado el día de ayer en Twitter. Todo a raíz de este hilo de una chica la cual menciona que Roberto habló con ella a los 16 años, pero que ya lo conocía desde los 14. Comenzaron a hablar por Instagram y supuestamente aquí Roberto en estas conversaciones que mostró esta chica, se muestra de cómo Roberto quería tener un encuentro con esta misma y después tener relaciones. Cuando el mismo Roberto tenía 19 años y esta chica 16. Lo cual, pues, en ciertos estados del país de México, la edad de consentimiento para este tipo de actos va variando, pero en sí un crimen no es, ya que la diferencia de edad eran de 3 años. Ustedes lo podrán ver moralmente bien o mal, eso ya depende de ustedes, pero en la legalidad es diferente. Y algo así, pues por lo menos no entra para que el propio Roberto llegase a la cárcel, en el debido caso de que esto sea real. Sin embargo, el mismo Roberto respondió a esto y primero comenzó hablándonos sobre otras funas que ha tenido en los últimos años y por lo que ha decidido precisamente ya no callarse esto y hablar. Una de esas funas ha sido la de una chica de 21 años que en su momento expuso una conversación con Roberto en la cual ahí tacharon a Roberto Zane de ser un acosador, un pedo por alguna razón y le empezó a llegar mucho hate a sus redes sociales, cosa verdaderamente extraña porque al final de cuentas, pues sí, por más turbia que hubiese sido la conversación, eran personas adultas. También habla de la funa que el propio Dallas había mencionado en donde el mismo Roberto había pedido fotos a una chica de 15 años supuestamente y el mismo Roberto menciona que él sabe de dónde viene este rumor y por qué entiende que las personas se lo lleguen a creer, entre ellas Dallas, ya que menciona el propio Roberto que era su exnovia en la cual durante el último tiempo había querido joderle la carrera completamente a este, diciéndole pestes y mentiras a marcas, a personas, entre una de esas pestes y mentiras que menciona que su exnovia de Roberto dijo fue esa de que había pedido fotos a una chica de 15 años. Y fue que ahora sí nos habló sobre la funa que tuvo en esta ocasión. El punto es que llevo casi 6 años ya haciendo contenido para internet, no es la primera vez que pasa algo así por el estilo, casi 7 años no, casi 6. casi 6 años y no les tengo que mentir, no les tengo que ocultar nada porque no es que esté orgulloso, pero es la realidad y es algo que gente que me conoce cuando hacía streams a los 18, 19, 20 años inclusive lo sabe. Sí, yo en alguna ocasión sí quedé con algunas personas de ustedes en salir, en hablar, en otras cosas más subidas de tono, o sea en, no sé, salir a tomar, salir a tal, porque yo se los he reconocido aquí públicamente. No estoy orgulloso, ni estoy diciendo ¡A huevo! ¡Qué padre que los creadores de contenido hagan esto todos! No güey, no. Pero la realidad es que sí lo hice. Sí salí con algunas personas, sí quedé de verme con algunas personas, sí hice cosas de las cuales hoy en día no me siento orgulloso ni tantito. Ok, aclaremos, aclaremos eso. Claro que sí, porque, no sé güey, tenía 18, 19, 20 años y en mi mente estúpida, yo creía que eso no era aprovecharme de ser conocido, yo creía que eso no era aprovecharme de mis números, de que era, o sea, no soy famoso, ok, aclaremos eso, yo no soy famoso, pero aprovecharme de que era conocido, de que tenía amigos que a lo mejor le caían muy bien a esas personas, o no sé, ¿sabes? En todo caso, yo nunca fui de, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a coger hoy? O sea, nunca fui de eso. Fui de que otra persona me hablara y que de ahí viéramos que era lo que pasaba, ¿vale? No estoy orgulloso y hasta la fecha no lo estoy. Una chica el día de hoy me abrió otro hilo diciendo que ella era parte de mi comunidad, que llevó a mi chada a los 14 años y que yo le mandé mensajes cuando ella tenía 16, yo tenía 19, 20, creo. No les voy a mentir, no tengo por qué hacerlo y no lo digo con orgullo. La plática que ven en esa conversación, las screenshots que ven ahí, sí soy yo, sí soy yo. Porque en otro caso, o sea, les mentiría si les digo, ¿sabes qué? Les mentiría si les digo, ¿sabes qué? No, es que yo no escribo así, no tal, no tal, no tal. Pero la realidad es, güey, que yo sí escribo así. O sea, no me acuerdo, no me acuerdo honestamente de esa plática, pero yo sí escribo así. Son los ojitos que pongo, son las mismas XD, son... Así escribo yo, así escribo yo. Entonces, de verdad, sé que sí era yo, ¿vale? O sea, no puedo decirles que no era yo. Lo que sí puedo decirles es que yo en ningún momento he sido capaz de decir ¡Uy, a huevo, tiene 16 y yo 19! ¡Voy para allá! No, no, chat, ¿ok? Eso es algo que yo toda la vida voy a reprobar. Eso es algo que yo toda la vida, a pesar de lo que digan y lo que digan y lo que digan, no voy a hacer. Sí es cierto, en algún momento y durante mucho tiempo, y lo saben porque se los reconocí aquí en stream, y sin orgullo, sin nada, con una pinche migraña en la cabeza y de que qué pendejo, qué estúpido arruinarte la carrera de esa manera, 18, 19, 20 años, siendo streamer y diciéndole a personas que les gustaba mi contenido y tal, que si querían salir, que si tal, eso sí fue malo. No aprovecharme de las cosas y tal. Pero el hecho de que yo llegue a decirle a alguien ¡Oye, tienes 16! ¡Ah, no importa! No, no, chat, ¿ok? No, eso no, ¿vale? Es algo que yo llevo reprobando demasiado tiempo, he reprobado por tanto, tanto tiempo, y de verdad es algo que me duele hasta el alma que hasta la fecha haya gente que de verdad tenga la capacidad de creer que yo a mis 23 años, a mis 20 años, a mis 18 años, era de ver a alguien de 14 y decir ¡Va, no, güey! ¡No! He cometido muchos errores y estuvieron mal. Y sé que estoy mal y hoy vengo aquí a decírselos y a reconocérselos. Estoy mal en muchas cosas, estuve mal en muchas cosas, porque hasta la fecha sigo mejorando en muchas cosas, porque me toca mejorar en todo. Al final de cuentas me toca mejorar en todo y todos los días tengo que hacerlo. Confirmó que fue él el de esa conversación, pero que él nunca estaría con una chica o le insistiría a esta misma para tener un encuentro, que al final no se terminó realizando. También mencionó que lo que le molesta de todo esto es ciertas personas que llegan a mencionar que es un hipócrita, porque simplemente quería hacer esto de unirse a un grupo feminista o en sí a todo el movimiento por seguidores. Pero él menciona que esto no es así, que él cree fervientemente en el movimiento, porque en diferentes ocasiones amigas le han hecho ver la realidad de las cosas. Así que, bueno, como se los dije en un pasado video, no porque ciertas funas sean falsas significa que todas sean automáticamente. No, en este caso Roberto respondió, esta fue su respuesta, y dependiendo de las propias pruebas presentadas, pues se puede saber si es real o falso. Y eso, las propias autoridades correspondientes tienen que dar el veredicto final, refiriéndome obviamente a la ley. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, pasando a esta siguiente y última noticia, la cual es sobre Grefg y el problema que tuvo precisamente en Egoland y la queja que tuvo con la actitud del mismo Rubius, ya que, bueno, en resumidas cuentas, el propio Grefg quería raidear al Rubius, pero este mismo, pues con las nuevas normas que se metieron en Egoland, pues se le hizo imposible. Yo sé, mira, vamos a probar una cosa. Voy a poner un shatcher en la puerta y os digo la vida que quito. En función de eso decidimos. Ok. Agente Vazzo, un saludo. Es que ahí acaba de salir. La construcción está protegida al 90%. No tiene sentido raidear esto, chavales. O sea, necesitaríamos como casi 10 veces más lo que lleve. 90%! O sea, cuando nos van a raidear nos desconectamos. Amigo, 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 le he quitado, le he quitado literalmente a la base 7 de vida con un shatcher. Vamos de aquí porque esto es una norma un poco rara. Vamos a la casa de Magic y Nexus y me sudo la polla. Qué cosa más lamentable y ridícula, la verdad. ¿Y dónde están? Es que no tiene sentido porque, claro, nos van a raidear y la mejor forma de proteger la casa es desconectarte. What? Sí, nunca he visto nada igual. La casa de Magic y Nexus está en i8. O sea, eso está bueno porque tenéis que raidear gente conectada y hace que sea más... Ya, pero amigo, un 90% es un poco raro. Es medio choto. Es muso. 90%. Ya si quieres, si están desconectados, pon que no le quites nada, rollo. No se destruye. Qué indestructible, se han desconectado todos. Me voy a dormir y protejo mi base más que nunca. No, no, es que literal, un 80%. Si no quieres que te raide una base, te desconectas. Es que yo creo que no han pensado en esa norma los administradores. O sea, entiendo por qué ponen la norma para generar el show de raidear a alguien que está online, pero realmente no tiene sentido. O sea, el resumen creo que tiene lógica, pero no está bien balanceado. Poco se habla de que Rubis ha visto que lo íbamos a raidar y ha dicho... Yo también lo hubiera hecho, si al final hay que aprovecharse... No voy a desconectarme. Claro, si es que hay que aprovecharse de las normas. Y hay que aprovecharse de la norma. Exacto. Vamos a salir. Oh, me ha estado tantas, loco. Vamos, vamos. Que está solo Vicente. Voy ya. Y ahora se ha vuelto a conectar. ¡Mirad esto! Se ha vuelto a conectar. Se ha vuelto a conectar. Rubius. Huele a cacota. Se ha vuelto a conectar, chicos. Claro, tengo una lista que lo puedo ver. La rata noruega, una vez más, haciendo referencia a la rateada. Bueno, si es que no lo culpo. Yo también hubiera hecho lo mismo. Yo estoy solo. Me viene a raidear, me desconecto. 90% de protección y buenas noches. No está bien balanceada la norma. Dirección J8. Mirad el chat, por favor. No puedo pasar. No habla ni siquiera, ¿eh? El putísimo Rubius. Es acojonado. What the fuck. Terminó quejándose con Alexby sobre esta situación, dejándole un mensaje de voz al mismo Alexby. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdona que te moleste otra vez, tío. Nada, simplemente una pequeña crítica constructiva de una experiencia que he tenido ahora en directo. El tema está en que la regla que habéis puesto de que cuando alguien no está online, la base se protege un 90% más, está hecha para que, bueno, porque lo guay es raidear cuando la peña está online, es un show. Pero es que realmente lo que se consigue es lo contrario, brother, porque esta noche he intentado raidear como tres casas y lo que hacía la gente es que en cuanto llegaba la casa se desconectaba. ¿Qué pasa? Que tú, en el mismo momento que te desconectas, te pone un 90% de protección a la base y no puedes raidearla. Es imposible, o sea, es imposible. Entonces, precisamente una norma que intenta que haya show y que la gente se quede online al raidear una base, consigue lo contrario, consigue que la gente se desconecte y ya está, y es la casa de cada uno y todos lo tenemos mucho cariño. Entonces, si la regla sigue así, la gente se va a desconectar y es muy frustrante. Entonces, lo que yo haría sería bajar el porcentaje de protección bastante, en plan que si te desconectas a lo mejor sea un 10, un 20, un 30, que tú te plantees y te compensa quedarte. Pero lo cierto es que el mismo Alexby tiene quejas sobre las normas de Egoland, las mismas que el mismo puso, y es que se molestó con Nexus, ya que Nexus se había construido una casa justamente en frente de la base del equipo de Alexby. Vamos a construirla. Bien. ¿Te ha dejado construir aquí? Sí, ¿no? Dispara aquí, si ha escrito que han visto la casa, pues han disparado aquí. Tío, pero la gente que se... Churches estaba saliendo de esa casa. ¿Se han hecho otra? ¿Sí está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? O sea, a menos que... Yo le dije a Nexus que pidiera permiso para hacer una casa, pero sin poder aparecer. Cuidado, cuidado. ¿Está ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace Rubius? ¿Qué se han hecho estos aquí, tío? ¿Qué están haciendo? ¿Otra puta casita para tocar la polla, tío? O sea, hay un vacío legal aquí con esto, la verdad. Tío, ya se ha hecho otra puta casa ahí, tío. Qué pesado, tío, el puto Nexus, eh. Empieza a pasar de hacerme gracia a tocarme la polla, tío. La verdad. ¿Por qué se la hace aquí? A ver, supongo que la habrá hecho en otros lados también. Pero, joder. Míralo, tío. Si va a estar vacilando ahí para que vayamos todo el rato, tío. A lo que Alexby se quejó por esta situación porque en sí había bastantes matices de las mismas reglas de Egoland que podía considerarse como legal lo que se estaba haciendo. Ha tirado un puto drop el Nexus al lado, tienes que contarle... Voy a casa de Folagor, voy a casa de Folagor desnudo. Escúchame, Nexus ha tirado un drop al lado de su base, pero fuera, eh. ¿Qué queréis que os diga, chavales? ¿Qué queréis que os dais de mi opinión? ¿Qué queréis? ¿Salsa? Hoy no me apetece, la verdad. Ya no te lo digo. No he querido decir más lo de las normas para no molestar más, porque encima parece que molesto. Pero es que ya me jodería, tío, tener que llamar a alguien, tío, fuera. Y que me dijera cómo hacer la puta casa, tío. No, pero es que técnicamente las normas no especifican que no puedas estar con una persona de fuera. Lo que especifica es que no puedes estar con una persona dentro del juego hablando Discord, pero si la persona es de fuera... Ok, ok. Ok. ¿Sabes? Vale, eso que va a ti la perra ahora, correcto. Es que legalmente... Me dio por lo justo innecesario, eh, chavales. Al final llegó un punto en el que Alex vi, pues de tanto que el equipo de Nexus, pues los estaba un poquito molestando, o digámoslo de esa manera, pues terminó molestándose e inclusive llegó a quitar la cámara. Venga, tira ya, anda, ya hacemos al hijo de Dios, por favor. A ver, ¿dónde es? Les rompo el motor, eh. ¡Dispara motor, dispara motor! Voy, 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 voy. Voy a salir fuera, pues desde ahí de la ventana no puedo disparar. ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que hacen los locos! ¿Se van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? A supermercado, creo. ¿Nos estáis disparando a Nexus? No, no se han quitado nada de vida. Sí, pues me quedé con falta. Sí, sí. 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 A lo que Nexus pues mencionó después que él no quería tener ningún tipo de problema con Alexby, que él simplemente lo estaba haciendo por las cajas, pero que no quería que pasase a mayores. ¿Cómo? ¡Joder, bro! ¡Hostia, cómo va! Se ha rayado la Alexby. Ahora se ha cabreado la Alexby conmigo, bro, por hacer la mierda esta, tío. Una cosa es que haga... Porque me ha dicho, una cosa es que haga la base para hacer trampas y otras cosas para que la hagas... Para tocar la polla. Se ha rayado, tío. O sea, además, porque no... O sea, mi intención no era tocar la polla, era como pegarnos de tiros y eso. Coño, si tienes una buena base al lado, aparte de la tuya. No, pero ya, pero es que... A ver, es que esta base es rollo para hacer el tonto, ya está. O sea, no es una casa ni nada por el estilo. Yo te amo, bebé. Yo creo que lo que ellos piensan es que hemos hecho la base para snipearle, ¿sabes? Si tienes cobertura, ¿sabes? A ver, lo que menos quiero es que la gente se rollo. Oye, tío, pero esta base es... Nada, para pegar tiros y para hacer el tonto. No es para otra cosa ni nada. Bueno, pues vamos a demolerla, ya está, bro. No nos rayamos más. Me enfado y yo soy el malo. No, pues si no... No es para nada el malo. Lo que queríamos hacer... Lo que queríamos hacer era... Era lo que nos ha salido mal. Y luego hemos pegado cuatro tiros y ya está. Pero lo que queríamos hacer era eso. Tirar el airdrop aquí y disparar desde la base. Era básicamente eso. Pero no... Para nada es el malo, ni mucho menos. O sea... Yo entiendo que tengan esa norma. Y la respeto, por supuesto. Pero yo pensaba que era otro rollo. Pero bueno, culpa mía. Culpa mía por hacer la base así, tío. Ya está, bro. Vamos a dejar así, ya está. Al final todo esto se solucionó. Y simplemente fue un pequeño conflicto que existió. Tanto con Grefg, Rubius, Alexby y Nexus. Por las mismas reglas de Egoland. Lo cual, pues a ver. Aquí ciertamente no podemos culpar a Alexby. Porque poner las reglas en un servidor de Egoland. O en cualquier juego. Es complicado. Porque siempre existen matices. Y esos matices van a hacer que las personas lleguen a buscar otros caminos. Para terminar haciendo sus maldades o sus travesuras. Y eso, pues, no solamente nos lo demuestran en los juegos. Sino que es algo que ha ocurrido históricamente en la vida real. Pero bueno, sin más que decir. Yo lo espero. Hasta un próximo video. Ustedes que piensan de esto. Ya saben que lo pueden dejar en los comentarios. Gracias por ver este mismo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.